Sube, sube, sube el volumen, sube, sube, sube el volumen Ey, la esencia sigue siendo nuestra, Juan Pablo Internacional Volumen Y ahora, este lindo éxito, para que lo bailes Esta noche de amargura, quiero embriagarte, de pena, de pena, por una mujer No es que trate de olvidarla, tomando, tomando, noches enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré Brazos arriba, palmas arriba, mueve la cadera, mueve la cintura No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor ¿Y qué pasó? Con las chelas arriba Salud, sírvete lleno, sírvete lleno Porque te gusta, porque me gusta, porque te gusta, porque me gusta Y en Lima, Perú, Producciones, Mundo Music Gracias al apoyo, del Club de Fans, Volumen por Siempre Y como cantamos Con mucho amor Esta noche de amargura, quiero embriagarme, de pena, de pena, por una mujer No es que trate de olvidarla, tomando, tomando, noches enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré Y las palmas arriba, eso, brazos arriba, eso, todo distinto para ti No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Y como lo bailan, como lo gozan Para mis amigos de Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y todo el Perú Sigue bailando, sigue gozando Esta es cumbia, es la buena Oye Juan Pablo, seguimos avanzando Con la bendición de Dios La esencia sigue siendo nuestra Juan Pablo Internacional Volumen Y ahora, este lindo éxito Para que lo bailes Esta noche de amargura Quiero embriagarte De pena, de pena Por una mujer No es que trate de olvidarla Tomando tu mano Lo descarga Y en tu mano En tu canal